¡Ahí está guachu! Bueno y la nena Bueno bueno no es mal que sí te ataque tranquilo El único que te lanzó remate La remera era gris Pero después que se la puse un par de veces le digo por favor que se la saques Pero bueno, pues de pujo, con el ratito vivo Tienes esperma de pitufo en la cara Pero bueno, tranquilo esto te dispara Y después te va a la cara y te pones una cosera de empanada Y después, me parece que te acosté ¡Silencio! Que lo hago otra vez Pero bueno, ¿qué querés? Y este es otro del encambre Y este dona 100 litros de sangre Ya se manda en el cuerpo, pero te mato Igualmente no estoy cebado Y te digo, soy novato Lo hago tranquilo Ya sabés que a vos te enseño ¡Cambio! Ahora es la segunda hora de tirar flow de porteño Que tiro flow de porteño y lo hace muy mal Cuando yo tiro pistas piso en la instrumental Para que progrese, que al toque saco el moño Te voy a donar un poquito de mi rap Para que sea menos mocho A ver, amigos, con la rima repentina Desde cuando un rochito quiere representar a la Argentina Si era guachizurro Y ahora te decés rapero y eso no joda O sea que vos sos rapero solamente por moda A ver, compañeros, ya empezamos a improvisar La rima que tiramos alto Que voy a embalar Para que vean que al toque se repita Hijo de puta Sos kaiser refégan las cejitas La rima que ya se embala Esconde, a toque, sabe que te dispara Para que veas que lo hago sin cesar Y en semifinal me cojo a Lona y Crank ¡Oh! Dispara el orto, Lona y Crank ¡Oh! 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 Ok, 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 ok Estás de mocho, compañero Te lo digo sin cesar No me dices nada Sos gordo Tienes millones de motivos para descansar A ver, compañero Lo hago sin balar Ya este, hijo de puta De una piña Lo voy a matar Cuando tiramos la rima Y al toque Sabés que al toque se dispara Lo hacemos con pano Mi hermano Y el come ya tira la rima Y al toque está raza Porque cuando yo tiro a la frita Al toque Sabés que te pasa Y el come con tu palabra Bizarreada Al toque te traspasa ¡Oh! A ver, compañero Lo digo y así me esmero Al toque yo lo mato Y al toque sabés que lo espero Para que vean que Al toque, al toque ya lo recuerda Este puto es una señorita Y hoy está en su día de regla ¡Ale! ¡Ale animal! ¡Cambio! ¡Ale bancho! ¡Ya! 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 Tranquilamente voy a decirte La hacerse a usted y para Pero bueno Tranquilo Que acá te largo el acote El gordito dijo que Acá embala Que vas a embalar Si ni siquiera agarras trote Igualmente sigo amigo Sigo y te voy a romper Otra vez como un pedale Este freestyle te va a doler Así te tiro amigo Y te digo no vas a Me vas a bajar de tu madre Me quedé sin aire Igualmente Y te digo que Tú eres un freestyle Lo vas a hacer tranquilo No sos duro nadie Y pones a cabeza a vos Para eso ¡Tiempo! Alguien ¡Ale! 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 ¡Ale!